Para todos, arrancamos desde tempranito con información desde el límite entre los barrios Villa Setúbal y Sargento Cabral. Aquí sobre las vías del Belgrano Carga, en la intersección de Avenida, o mejor dicho, Vélez Arfil y Ruperto Godoy, hay un cabín o cabina número 4 de aquellos guardabarrera que había en otras épocas cuando los trenes eran mucho más habituales que los que se ven en la jornada de hoy. Sí, esta cabina número 4 de este sector ha tomado fuego, bueno, todavía no hay precisiones y los motivos por los cuales puede haber tomado fuego este sector. De las que hay en la ciudad de Santa Fe, que todavía sobreviven, es una de las que mejor conservadas estaba hasta este momento, donde lamentablemente se dio este incendio en el interior, veremos luego desde las policías y bomberos logran determinar qué fue lo que produjo, si es algún tipo de cortocircuito, porque hay algunas cuestiones eléctricas adentro, o si tiene que ver con la mano del hombre, ¿no? Veremos que esto que sucedió aquí, se tendrá que esperar, ¿no? La experiencia de los bomberos que están trabajando en las tareas ya de enfriamiento de los materiales, y bueno, es un sector que tiene también bastante madera en la parte superior de los techos, están trabajando en el enfriamiento de todo esto para que no se reinicie el fuego, una dotación de los bomberos zapadores de la policía de la provincia de Santa Fe, también está personal policial en el sector que ya ha logrado, bueno, decíamos, los bomberos controlar el fuego, están en tareas de refrigeración de materiales de este lugar para luego seguramente tratar de determinar qué fue lo que dio origen a este poco ignio que ha hecho bastante daño en este sector. Bueno, estamos viendo con imágenes entonces, Nacho, mientras se trata de esclarecer qué es lo que ocurrió, cómo se originó el incendio, decir, reiterar que los bomberos ya han controlado la situación. Sí, 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 ya han logrado apagar totalmente las llamas y están en las tareas de, como te decía, de refrigeración y teniendo en cuenta que hay mucha madera, hay que apagar bien para evitar que se pueda reiniciarnos un poco ignio en este lugar, bueno, por lo que van a estar un rato más seguramente, reitero, esto es sobre las vías del gran octarga en Vélez Sarpin y Ruperto Godoy, es el límite aquí entre barrio Villa Setúbal hacia el este, aquí todavía Sargento Cabral hacia, perdón, Villa Setúbal hacia el este y hacia el oeste barrio Sargento Cabral. Nacho, ¿el tránsito está interrumpido o no? No, 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 una pequeña reducción de calzada sobre Vélez Sarpin y que no complica demasiado, igual es un sector que no tiene tanta transitabilidad, Vélez Sarpin y mucho menos un domingo, ¿no? Tal cual. Bueno, vuelvo en un ratito, ¿te parece? Y me contás si ha habido, qué ha pasado en el cierre del sábado y la madrugada del domingo. Dale, José, un rato estamos en contacto. Dale, 9 de la mañana, 26 minutos, 8 grados.